Entonces retomo en 1280 a 27 la lectura de la Política de Aristóteles. Era la última frase del anterior video. ¡Suscríbete al canal! 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 pilias jergón. Hagar tú sus den proairesis piliá. Pelos men un poleosto e u es den, tauta de tu telus carín. Polizde, he, genón, cai común coinonía es do este leías cai jautarcus tuto destín, jospamen to es den heudaimonos cai calos. Ton calón jara praxión carín teteón inait politiken coinonían al ut tú sus den. Dijo per josoís un balontai pleíston estén toiauten coinonían tutoístes poleos metestible e ion e toís catamen he leuterían cai genós hizoís, he meiz do sí, catadeten politiken jareten han hizoís. He toís cataplutón juperecusi catareten duperecomenoís jautimen un pantes juiperitón politeión han pisbetuntes meros ki tudica yugleguzí panerón ectón heiremenón he queída porían ti deito curión inaites poleos he garg toito pletos getus plusius getus epieikes getón beltistón genapantón he turanón jala tauta pantaje queín painetaí duskolían tígar anjóipen anjóipen etes diato pleius inai jane montaí tatón plusión tut uc jadikon estín edo cegar ne día toik curió i dikaios ten un jadikian tí crele geín ten jekasten palint te pantón leptentón hoi pleius tatón gelatonón jan jane montaí panerón jote teirus iten polín alamen uc he garete teire toge con autén udeto dikaios poleos tarticón hoste delonjo tíkaiton nomón tutón uc hojón tínai dikaios e tíkaitas praxeís josas joturanos e praxe jan an kaios inai pasas dikaias yas detaígar jon creitón os percai topletos tus tus plusius aljara tus gelatuns dikaios jarkén kai tus plusius han uc kakeinoi tauta pollosi kai diaprazdo si kai japairo japairo títa temata tupletos tu testidikaion kaitateron jara tautamento inun jotipanta paula kai udikaiá paneiron jalatus jala jepieikes jarkén dekai kurius inai pantón inai pantón ucun jananke tus jaluz jatimus inai pantaz me timomenus tais politikais jarkais timaz galegomen inai tas jarkás jarkonton daie ton jauton janankeion inai tus jaluz jatimus aljenat ton espudaiot aton jarkén beltion al etituto joligarkicoteron joyar jatimoi pleius al isospa ietis jan to kurion jolos jantropos inai alame monon paulon jekontage ta zumbainon tapate periten suken jan un jainomos men joligarkikos de j democraticos ti josei periton jeporemenon zumbesetai gar jomoyos tal tenta proteron perimen unton jalon esto tis heteros logos jotidei kurion inai malon topletos jetus haristus men joligus de doxeyen jan lue estai kaitin kaitin jeporeen jeporeen takadekan jaleteyan tis 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 polus jonge kastos estin u espudaios janer jomos hende ketai sun eltontas inai beltistus jakeinon uc jos jekaston alhoos zumpantas oyonta zumporeta debna ton ek mias dapanes korege tenton polongar jonton jekaston morion jekin jaretes kai proneseos kai jine estai sun eltontas jos perjena jantropon topletos polupodakai polukeirakai polas jekont haisteseis utok kai peritajete kaiten jano ian iho kai kronusin jameinon hoi poloi kaitates musikes jelga kaitaton poieton jalo egar jalo timorion pantade pantis jala tuto i diaperusin hoi espudai oi ton jandron jekastu ton polon jos percaiton me calon tus kalus pasi kaita gegramen adia texnes ton jale tinon toy sun ektaita jesparmena koris jesgen epig kekoris menon ge kalion gekein tu gegramenut tu dimen ton joptalmon jeterude tinos jeteron morion jemen un peripanta demon kai peripan pletos jende ketaita uten inaiten diaporan ton polon prostus joligus espudaius jadelon isos dene guia delon joti peri genion jadun naton hogar autos kan jepi ton terion jarmosei elogos kaitoi ti diaperus ingenioi ton terion josei posei pein ala peripipletos uden inait koluei tolecten haletes diho kaiten proteron jeremenen japorian luseien jantiz diat tuton kaiten hekomenen autes tinon dei kurios inait tus geleuterus kaito pletos ton politon toyuto idei sin joso ime te plusioi mete jaxiomaje kuxin jaretes medejen tomen gar mete kegin autus ton jarkon ton megisten uc jaspales diate gar jadikian kaiti jap prosunen tamen jadike in jananke tadam arte in autus tode me meta didonai mede mete kegin poberon jotangar jatimo ipolo ikai penetes jupar cosi polemion janan kajon ine pleretem polim tauten leipeta ide tu bule huestai kai krise in mete kegin autus di hopper kai solon kaiton halon kaito tine tinez nomoteton tatusin epitetas jarkairezias kaitas heutunas tonjarkonton jarki jarki kaito 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 monas uk eo sin tantez mengar jekusi sunel tontes hikanen haiste sin kaito mignumeno y tois belkiosi tas poleis hopelusin kaitaper gemé katarat rope metates kataras tempasan poiei kresimotera tes jolies koris de kastos hateles peritokrinein estin hekeide taxis auté tes politeias japorian proten mejoti doxeyen jantú autú inaitokrinei tis jortos iatreuken upel kaito iatreusai kaito esai jugiak tonkan notates nosu tes paruses utos destin jo iatros homo ios detuto kaitperitas jalas gemperias kaitecnas hos perun iatrond de didonai tas eutunas en iatrois uto kaitus jalusen tois homo iois iatros do te demiurgas kaito jarkitektonikos kaitritos jo pepai deumenos peritentenen jarkitektonikos 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 Esion uteton geutunon. hopoiesas ut harist hankrinein o son targa innoscusi kai hoi mehekontes tenteknen hoyon hoitian umononesti gnonaitu poiesantos alakai beltion hoklomenos auteikrinei hikretaido hoikonomos kai pedalion cuernetes tectonos kai toinen hoitumon aluk ho mageiros dauten men unten haporian taka doxeietis han uto luein jikanos genaton jaredestin hekomenet auteis dokeigar hatopon inai tomeildonon inai kurios tus paulus ton epieikon hai deutunai kai jaiton jarkon haireseis eisimegiston as gen geniais politeiais osperjeiretai tois demois hapo dido asin hegar heklesiaa kuria pantontontontoyuton estin kai toi tesmen heklesiaas metecusi kai buleusi kai dikas duxin hapo mikron timematon kaites tukuses helikias tamie usi dekai estateguusi kaitas megistas jarkas jarkusin hapo megalon dode katon jomoyos detis han luceiee kaitautenten japorian isosgar hekei kaitaut jortos ugar jodikastes ut jo buletes ut jo heklesiastes jarkon estin halatot dikasterion kai jebule kai jodemos donde retenton jekastos morion estituton nego de morion tom buleuten kaiton heklesiasten kaiton dikasten hoste dikai oscurion meidonon topletos en garpolon jodemos kai jibule kaito dikasterion kaito timema de pleion topantontuton jetoton katjena kaitat holigus megalas jarkas jarkonton triton kaitekaton tautamen un lloristo tutonton tropon jede prote lekteizah aporia poiei paneron uden utos heteron joshotidei tusnomus inaikurios keimenus jortos ton jarkontade jante es jante pleius josi perituton inaikurios perijoson hexadun atusin hoinomoyle gein jakribos diatomerra idion inaikatolú teorizai peripanton jopoiei jopoieus mentoikinas inaik deitus jortos keimenus nomus ude podelon aljetimenei topalai diaporeten amagar jodekatataz barek bebe kuyas udikaius kepareyo hebdomon proton epediden pasais mentais epistamais kai tegnais jagatonto telos megiston dekai malista jentei kuriota tegi pason autedestin jepolitike dunamis esti detopolitikon jagatonto dicayon tuto desti tokoineis un peron dokeide pasin ison tito dicayon inai kai mekriget inos homologusi toiskata pilosopian logois en hois dioristai periton hetikon tigar kaitisito dicayon kai dein tois jisoiz jison inai pasin poion de jisotes esti kai poion hanisotes deime lantanein heke igar tut haporian kai kai pilosopian politiken isos garjan paietis katapantos juperoken jagatudein hanisos nenem estai tas jarkas jepantat jepantat loipa meden japeroyen al homoioi tunkanoyen jontes toigar japerus ingeteron inai todikayon kai kai tokat haxian alamen hetuta letez estai kai kata kroma kai kata megetoz kai kai katiun ton jagaton pleonexiatis ton politikon dikayon tois jupere kusin hetuto jepipolayon toseudos paneron depiton halon jepistemon kai dunameon ton garchomoion jaule ton ten tegnen udoteon pleonexiat ton jauleon tois heugen estero is uden gara jaule susi beltion deide toi kata to jergon jupere konti didon ai kai ton jorgan ten jupero ken jedeme podel to legomenon et timbalon jauto prosagagusin estei paneron hegar eietis jupere kont men kata ten jaule tiken polu deleipon kat heugen eian hekalos hekaime izdon hekaston hekeinon jagaton esti tes jaule tikes legode ten teugen eian kaitokalos kai kata ten analogian jupere kusi pleon tes jaule tikes jeje keinos kata ten jaule tiken homostru toido teon tu japeruntas ton jaule deigar eston hergon zun balestai ten jupero ken kaitu plutu kaites jaule neyas zun balontai tes jaule neyas zun balontai duden leion jupere jaule jarete megetus eie han zumbleta panta toson de gar megetos jekreiton tozudi toson de delon jose joskai jepiton politikon jeulogos ukatapasan han iso tet jampis betusi ton jarkon jegar hoi membra deis hoi deta keis uden diatuto deit tus memple ion tus delaton jekin al jento is gum nico is agos in jetuton diapora lambanei tentimen al ex jom polis zun este ken entuto is jankayon poi estai ten jampis betesin di hoper geulogos janti poiuntai testimes hoi eugen eis kai geleuterioi kai plusioi deigar geleuteros teinaps kaitime ma perontas ugar han eie polis ex japoron panton hosper uud eg dulon halamen jedei tuton delong joti kai dikaios unes kaites politikes jaretes uden gar haneu tuton hoikestai polindunaton plen janeu menton proteron jadunaton inai polin janeu de tuton hoikestai kalos prosmen unto polin inai doxe ien jane panta janeia get tuton joltos jampis betein prosmentoi esdoen jagatein jepaideia kai jarete malista dikaios jampis beto esan kata per heireta ik kai proteron epeidute panton jison jek ide itus isus genti monon juntas ute jan ison tus jan isus kat jen jana ke pasas inai tasto jautas politeias perek base iz jireta imen kai proteron joti jampis betusi tropon tina dikaios pantes aplos du pantes dikaios joi plusio imen joti pleion metesti teskoraz autoiz edekoraco inon epipros ta zumbolaia pisto imalon jose epitop leon jode he leuteroi kai heugeneis jose jenguz jalelon polita igar malon joi nena jote deo ito jangen on jede u gene ia parje kastro iso iko iti mi os et joti joti bel jose hek kus tus jek bel tion jengen jagar estin jarete genus jose de peso mendikaios kaiten jareten jampis betein koinonik jengar jareten inaipamen tendikaios unen jipas ashan jayon jaculotein tas halas alamen kai joi pleius prostugelatus kai galkreitus kai plusioteroi kai beltius eisin hos lambanomenon ton pleionon prostus jelatus ar un jey pante seien jen miai polei legodoion joi tagatoi kai joi plusioi kai joi jengeneis etidepletos haloti politikon poteron jampis bete sis estai tinaz jarki indi jeng estai bueno renglón adelante 1283 beta paramos ahí